Power! People! Power! People! Power! People! The other day in New York, in the camp in Wall Street. I was freezing before I was an andinist. I was a little accustomed to the cold, but what you live there is really cold. Really, to spend the night there in a tree, in the cement, is really commendable. We are here in Detroit. There is a terrible climate, a terrible rain. It is really cold. People here in the park have a lot to say, but they are protecting the cold. Let's see what we can achieve. I have to protect the camera and the phone with my hand so that it doesn't get wet. Let's see what happens. Keiki, tell me please, what brought you to join the Occupy? The meaning of the movement. The meaning to be a part of the people and not just the government. The meaning to be controlled by your own vote and not by someone who does not allow you to vote. See, we have been through enough here. Like, between jobs getting taken. Look, the loss of jobs because of loss of funds. The buses getting shut down. Our mayor not really doing like he said he would. The main post office on Fort was supposed to be shut down too. So, I am here mainly because of human rights. If you want to put it simple. The human rights that everybody should have to be able to do as they said in the Constitution. For one I said we the people of the United States. Not we the government of the people of the United States. So that is why I am here. We are here in Occupy Detroit. A terrible day, terrible weather. A lot of rain. Is it always like that? No. No? No. Nos toco la mala suerte y ahora vemos que la gente esta dentro de la carpa, como cuando uno se va a acampar y le toca un mal día, no? Estoy aqui con Sania. Ella me estaba contando cosas demasiado interesantes, así que voy a aprovechar la oportunidad que se les cuente a ustedes. Dígame usted. Ah... Ahí esta. Me dice que hay todo tipo de gente aqui. Como? Relátame un poco de la clase de personas y todo esto. Hay estudiantes y hay personas que son sin hogares, hay unos que vienen aquí porque acaban de perder sus hogares, sus casas y están aprendiendo mucho que nunca han pensado antes. También hay otros que viven aquí en el campamento y cada día se van a sus empleos y regresan por la noche. Hay otros que están aquí solo por los fines de semana, otra vez porque van a sus trabajos. Yo, como soy vieja, no puedo vivir en un camp, entonces vengo tres o cuatro días por semana a ayudar. Bueno, en Detroit hay muchas áreas en donde no hay gente, no hay casas o hay casas que están en ruinas y gente que vive con una persona rodeada de casas que están en ruinas. Es muy difícil por muchas personas aquí. Un hombre me dijo que hay como 20% de la gente entre 16 años y 35 años que tienen empleo. Es muy bajo. Esto es a escasos cuadras, a escasos metros del centro comercial de la ciudad, como podemos ver. Ahí están los rascacielos. No hemos manejado ni tres minutos y estamos en un barrio completamente pobre. De hecho, un barrio que en su mayoría ha sido abandonado. Ellos dicen que Detroit es del tercer mundo en Estados Unidos. Pues es cierto. Casas habitadas donde todavía hay gente, contrastan con proyectos totalmente abandonados que parecen una zona de guerra. Mark y Camaya fueron ahí adentro. Qué valientes. Veamos qué es lo que encuentran en este proyecto. No, 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 no. Este es uno de las zonas que han sido abandonadas. De hecho, Frank Hammer, un dirigente sindical que hablamos un poco más temprano, me dijo que mucha gente ha dejado Michigan, se ha ido de Detroit buscando otros estados donde haya mucho empleo. De hecho, este era un estado donde antes había mucho empleo. Había un boom. Había el boom de la industria del auto. Había sindicatos. Había mucha riqueza. Era una zona muy rica. Y se construían sitios como este. Estamos muy cerca del centro de la ciudad. De hecho, del centro económico de la ciudad, downtown. Y podemos ver un proyecto totalmente abandonado. Frank Hammer me comentaba que hay barrios enteros donde está abandonado. Hay barrios que un edificio como este solo vive una persona. Hay barrios que son edificios vacíos y son ocupados por, qué sé yo, gente que no tiene dónde vivir. Esta es una muestra más de lo que ha ocurrido en estos Estados Unidos postindustriales y en esta nueva forma de capitalismo que no está basada en la industria ni en la producción, sino en la especulación de capitales. Reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del Sur. Power, people, power, people, power, people, power.